Devolver la alegría a los estadios es el principal objetivo que busca un proyecto de ley que presentó la diputada por la zona Marisol Turres y que introduce diversas modificaciones a la ley de violencia en los estadios. Según explicó Turres, el texto apunta a permitir nuevamente el uso de bombos en los estadios, generar un nuevo control de ingreso a barristas y que en los casos de jugarse un partido sin público, el equipo sancionado proporciona entradas y capacitación para niños y jóvenes de escasos recursos. Queremos erradicar el concepto de barra brava en nuestros estadios, pero no queremos sacar a los hinchas de los estadios. Nosotros queremos que vuelva la alegría, queremos que vuelvan los bombos a los estadios y para ello creemos también que es posible adoptar medidas que signifiquen que las barras y los hinchas puedan cantar puedan alentar, puedan disfrutar de un partido, puedan disfrutar de los estadios sin que eso signifique violencia, sin que eso signifique consumo de drogas o de alcohol en los estadios o que los bombos signifiquen el traslado de armas blancas como podría suceder. La parlamentaria enfatizó que las barras son parte de la identidad y del espectáculo de los partidos de fútbol chileno y también en Latinoamérica, por lo que el proyecto presentado busca perfeccionar la ley de violencia en los estadios buscando el retorno del carácter de fiesta popular a estos recintos, erradicando la violencia. Lo que nosotros sugerimos es mantener los elementos de las barras, las banderas, los lienzos, los bombos en sus estadios que estén permanentemente ahí de modo que no sea posible usarlos como medio para poder ingresar algún tipo de sustancia o de líquido inapropiado para un espectáculo deportivo. Creemos que también es posible tener un empadronamiento serio con carnet para cada una de las personas que quieran concurrir a los sectores más de las barras propias en los estadios y que esto es posible de realizar si todos los ponemos de acuerdo, hinchada, dirigente y el gobierno para efectos de poder hacer un buen control. La iniciativa presentada apunta a tres medidas, que los bombos no puedan salir del estadio y que sean guardados en bodegas ubicadas al interior de estos recintos. Además, crear un carnet de barrista para el ingreso a cada partido y que en los partidos donde no se autorice el ingreso de hinchas puedan ingresar niños y jóvenes escolares de escasos recursos al estadio.